Continuamos celebrando el triduo pascual. Hoy contemplamos el segundo acto, la muerte de Jesús. Este, que es un día doloroso, también es un día lleno de esperanza y de victoria. Bien, vamos a explicar el sentido del día de hoy, el por qué muere Jesús, por qué ha sido traicionado por uno de sus amigos, por qué ha sido negado por otro, por qué ha sido abandonado por todos y por qué es condenado. Bien, las autoridades religiosas de la época temían que Jesús, quien se proclamaba el Hijo de Dios, pudiera llegar a ser tan popular en la población que generara un gran alboroto. Por ello, conspiraron contra él. Así, ayer, después de la última cena, cuando Jesús fue a rezar con sus discípulos al monte de Gesemaní, es entregado por Judas Iscariote a los fariseos y sacerdotes. Hoy, Viernes Santo, Jesús es juzgado por Poncio Pilato y condenado a muerte por parte del pueblo judío. Luego, es despojado de sus ropas, recibe cuarenta latigazos y se le coloca una corona de espinas en la cabeza. Luego, le obligan a cargar con su cruz hasta el monte Gólgota, a las afueras de Jerusalén, donde fue crucificado junto a dos ladrones y bajo un cartel que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Su madre María y su discípulo amado Juan lo acompañan en todo el camino hasta el fin. Una vez muerto, Jesús es sepultado. Con la muerte de Jesús, Jesús, el amor fraterno que ayer celebrábamos, se hace hoy amor hasta el extremo, hasta el infinito, hasta la propia muerte. Cristo ha llegado hasta el final, se ha identificado con los más pobres y ha muerto. La muerte de Jesús lleva consigo una victoria total. Nuestras cruces del día a día y las personas crucificadas de nuestro mundo han sido salvadas en este Cristo crucificado. Y esto le da un nuevo sentido total a nuestra vida. Esta acaba en la resurrección. Por la muerte de Cristo, nosotros podemos llegar a la vida y por su cruz podemos alcanzar la salvación. Es por ello que la cruz es la palabra clave para este día. Hoy también es un día de luto, ya que como he dicho, es un día de mucho dolor. Jesús ha muerto. Es por ello que hoy no se celebra la misa, sino que se celebra la llamada liturgia de la pasión de Cristo. Es una celebración muy parecida a una misa común, solo que esta no tiene rito de iniciación. Comenzamos la misa en silencio. El cura va de rojo, en símbolo de la sangre de Jesucristo. En el día de hoy destacan tres momentos, los cuales son imprescindibles para comprender el significado de la cruz. Estos momentos son la lectura de la pasión. Es una narración que nos relata detalladamente el gran amor de Dios hacia la humanidad, la entrega absoluta que ha dado por cada uno de nosotros. El segundo momento es la conocida como oración universal. La muerte de Jesús no puede quedar indiferente y es por ello que nosotros, con corazón abierto, pedimos por toda la humanidad, por todas las personas del mundo, para que éstos alcancen su salvación. El último momento es la conocida como adoración de la cruz. Este es el momento más importante. Este es el momento de acompañar en el sufrimiento, pero no acompañar a cualquiera, sino acompañar a Aquel que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Hoy, Jesús nos invita no sólo a que nos unamos a Él en su sufrimiento, sino también que nos unamos a Él en esa entrega infinita hacia los demás, porque son los demás quienes nos hacen mucho bien. Es por ello que os invitamos a que os unáis a nosotros en la Catecesis Compartida que va a tener lugar a las 11 en la sala de Jitsi establecida. También os animamos a que viváis este día con total intensidad en vuestras parroquias. Gracias por escucharnos y feliz Viernes Santo.